Entre fétidos olores generados por aguas negras, viven algunos vecinos de la colonia Casa Redonda desde hace aproximadamente dos meses. Y es que desde esa fecha debieron haberse iniciado los trabajos de lo que será la pavimentación de seis calles, situación que a decir de los vecinos, la constructora encargada de la obra está prolongando, pues solo ha iniciado el excavado de calles y destapes de algunas alcantarillas de drenaje. La señora Yolanda Gobea Bandilla, quien vive en la calle Altata, señaló que los trabajadores de la constructora también empezaron a romper las banquetas, por lo que pide a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto y demande a la constructora agilizar las obras. Vieron que van a pavimentar, a ver mejoras en la colonia y hasta ahorita ha habido puro destrozo, puro cochinero, las alcantarillas quedaron destapadas sin tapadera. Estuvimos desde el día jueves hasta el lunes, martes, destapada la alcantarilla y se inundó toda la calle, puro drenaje. Zumbaron árboles, rompieron banquetas. Deremos por favor que nos ayuden, que por favor vengan de Jumapán, autoridades más arriba, alguien que haga caso, que no nos dejen en el abandono. En un recorrido realizado por las noticias TVP, se constató que en diversas calles de ese sector, por mencionar la Altata, Puerto Escondido y Rosarito, son varias las alcantarillas destapadas por donde brotan las aguas negras. Teresa Valencia Navarro vive sobre la calle Altata, esquina con Puerto Escondido. Se dijo molesta por el retraso que presenta la pavimentación de esas calles, situación que les está generando otro tipo de problemas, como el que tampoco pase el camión recolector de la basura, bajo el argumento de que las calles están cerradas. Estoy inconforme porque estamos comiendo puro ahí con drenaje, con todo el cochinero que está, ya tenemos más de dos meses con eso y no vemos ninguna mejoría. Aparte de eso, que hacen los agujeros donde quieren, no ponen señalamientos ni nada, se caen los carros y no es cosa de que van para arreglarlo. Que nos agilicen el trabajo, si lo van a hacer, que lo hagan bien porque todas las calles, como están haciendo, toda la colonia van a investigar, todas están igual las calles. Tenemos niños chiquitos que se nos enferman, hay dengue y todo eso por culpa de todo este cochinero. Los vecinos molestos denuncian que ya se han registrado casos de bebés y niños enfermos debido a los fuertes olores de drenaje sanitario, además de que se han caído personas en las alcantarillas destapadas ante la falta de señalamientos preventivos. Con imágenes y la edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.